Seguimos aquí en Rugby Time y ahora Pili nos va a contar con qué seguimos. Ahora seguimos con el partido de la M15 entre Lions y British que se llevó a cabo el domingo pasado en cancha de St. Patrick's. Vamos a verlo. Domingo 10 de la mañana comenzamos con la ruta del rugby. Hoy nos encontramos en canchas del St. Patrick's en donde por la M15 Lions se enfrenta contra British. ¿Por quién hinchamos el día de hoy? Bueno, hoy estamos por los Lions. Los Lions, bien, vienen creciendo, impresionante. Bueno, han mejorado mucho estos años por suerte que fue la unión de los dos colegios que ayudó a los dos para que no se desarmaran los amigos dentro del rugby. Bueno, y entonces, bien, British, un rival difícil, están haciendo partidas. Bueno, históricamente el British fue un rival difícil, pero bueno, los chicos saben eso, pero lo dejan todo en la cancha como tiene que ser el rugby. Todos los fines de semana dejando todo en la cancha. Todos los fines de semana, ya sea al fútbol, al rugby, hay que dejar todo, en el deporte que sea. Bueno, ¿a quién vinimos a ver hoy? Ah, British. Bueno, ¿y cómo lo ves? Muy bien, están jugando muy lindo y el rival es muy fuerte, muy lindo. ¿Partido de vuelta viene picadito? Muy lindo, sí. 24-7 en este momento, pero el tanteador no refleja lo que se vive dentro de la cancha, que es muy intenso. Muy bien, bueno, ¿y todas las mañanas alentando? Todas las mañanas. ¿Por quién hinchamos en el día de hoy? Por Goodland. Por Goodlands. Los Lions. Bueno, ¿y cómo los ves? Difícil, en partida difícil. Bueno, ¿y qué es esto de la fusión de Goodlands? Digo, ¿les fue un beneficio o no? ¿Cómo los ves con la integración de dos colegios diferentes? Sí, es un beneficio porque si no, ellos no llegaban a completar el equipo muchas veces, algún lesionado, es un colegio chico y se fusionan y les va bien. ¿Les va bien? Sí, por ahora van bien. Estamos junto al médico de partido que además forma parte de la hinchada del British. Sí, de la hinchada más bien, de trabajo en el British y bueno, y fue exalumno, así que bueno, siempre sigue al costado de la cancha. Venimos como profesión y como hinchada, entonces, alentando todos los fines de semana. Sí, en lo posible, sí. Bueno, ¿y cómo les ves a los chicos? Bien, están jugando un buen partido, empezaron perdiendo, pero se fueron recuperando y ahora están haciendo un buen partido, medio desprolijo, con muchas infracciones de los dos equipos, pero bien. Por la M17, Monta Sexto se enfrentó contra el club Champagnat en sus canchas. Vamos a ver. Seguimos en cancha de Champagnat, en donde en cuestión de minutos se va a estar disputando el partido por la M17 entre Champagnat y Monta Sexto. Estamos junto a Santiago Carrasco, capitán de la M17 de Monta Sexto. Bueno, Santiago, ¿qué expectativas para hoy? Bueno, nada, es el segundo partido del año, venimos bien preparados y nada, aplicar todo lo que practicamos en la semana para poder ganarles. Bueno, ¿y cómo ves al equipo contrario? Bien, bien, son un equipo duro, pero sí, tienen gente grande, pero igual le podemos ganar. ¿Qué expectativas para el partido de hoy? Es un partido duro, tiene muy buena defensa, pero creo que se puede ganar perfectamente. ¿Se puede ganar? ¿Se vienen preparando bien? Sí, nos venimos preparando bien y si hacemos las cosas bien, se puede ganar perfectamente. Bueno, ¿y cuáles son los objetivos de la M17 para este año? Y nos estamos planteando objetivos cortos, partido a partido, no queremos ganar el campeonato de una, sino ganar de a partidos. Bueno, estamos junto a Lelio, aquí vinimos a alentar hoy, ya lo veo, a Champagnat. Sí, es verdad, a Champagnat. Bueno, ¿y cómo ves el partido? Bien, muy interesante, sí. Los chicos se están dando íntegro, así que esperemos que los chicos del Champagne. Bueno, según lo que me dijeron, nada más se vienen preparando muy bien, año a año, un poquito más, más amagreciendo. Van progresando, sí, es verdad, van progresando. Eso es muy importante. Bueno, ¿a quién vinimos a alentar hoy? Bueno, Champagnat. Bueno, ¿y cómo ves el equipo? Está bastante parejo, pero omitimos algunos tackles y bueno, van dos tries arriba ellos. Pero está lindo el partido. Bueno, y además recién empieza todavía, ¿hay tiempo? Tiempo para manejar de a poquito, un poquito mejor y tratar de parar a algunos atacantes que están cumpliendo bien su rol en el equipo contrario. Bueno, ¿a quién vinimos a alentar hoy? Montesesto. Montesesto, ¿cómo los ves? Y pienso que por ahora vienen bien. ¿Vienen arriba? Vienen arriba, sí. Bueno, ¿y todos los fines de semana? Y bueno, vengo a ver a Montesesto porque está jugando un hijo mío. Y bueno, hincho por Montesesto. Bueno, ¿y de qué juega? De apertura. ¿Cómo lo ves? Bien, ¿buen futuro? Buen futuro. ¿Por quién viniste a hinchar hoy? Por mi primo que está jugando en Montesesto. Y vos de afuera con una pelota de rugby, o sea que me parece que sos futuro jugador. Sí. ¿Y qué puesto te gustaría jugar? Y de win. ¿De win? Corres rápido, entonces. Sí. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿y vas a jugar también en Montesesto? No sé, porque yo voy a tirar. Ah, bueno, está. Pero ¿te vas a venir a jugar o vas a...? O llevas el rugby para allá. Sí. Bueno, ¿a quién vinimos a ver hoy? Bueno, al Champa. A los hijos, pero también al rugby. A todo, a pasar el fin de semana. Es un privilegio estar disfrutando con los chiquilines, un deporte que creo que les hace mucho bien y que genera entusiasmo y mucho compañerismo. Bueno, entonces todos los fines de semana un poquito venimos a alentar mientras que se pueda. Sí, sí, desde hace unos cuantos años, desde que descubrimos este deporte, a los que no lo conocíamos, nos cautivó y, bueno, tratamos de apoyar a los chiquilines. Bueno, ¿y cómo ves hoy el partido? Bueno, yo entusiasmado con el Champañat, pero bueno, por ahora vamos perdiendo. Bueno, pero hay tiempo todavía. Todavía, estamos empezando. Bueno, ¿a quién vinimos a ver hoy? Médico Montesesto soy. Ah, bueno, vinimos de médico y de hincha, entonces. No de médico nomás, pero también soy hincha. Vinimos a apoyar. Claro, claro, claro. Son alumnos míos en biología, además. Ay, bueno, ¿y cómo los ves a los chicos? Bien, estamos jugando muy bien. Un partido duro, como es el rugby, pero muy leal, por suerte, y está ganando el Montesesto. Bueno, y como docente, ¿cómo querés que contribuye el deporte a los chicos? Y forma la personalidad. Creo que es muy bueno porque lo forma en la resiedumbre, en ser fuertes, en el sacrificio. Es un deporte de equipo donde todos, de alguna forma, se ayudan entre ellos para lograr un objetivo común. En ese aspecto es más positivo que el fútbol, aunque a mí me gusta más el fútbol, ¿no? Muy bien, bueno, entonces mucha suerte en lo que queda el partido. Esperemos que no tenga que atender a nadie. No, exactamente. Esto fue todo de las categorías juveniles y, Agus, ¿con qué seguimos? Con la actividad de los mayores, que, bueno, estuvieron entrenando para no perder forma durante el receso. Pero antes vamos a hacer una pequeñísima pausa y enseguida volvimos con mucho más rugby time. Gracias. 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 Gracias.